muy buenas noches equipo moneymaker buenos días buenas tardes dependiendo en qué parte del mundo estén a las personas que nos venden de las diferentes plataformas de las redes sociales y hoy traemos un vídeo bastante interesante petición de algunas personas que me lo pidieron vamos a ver cómo ganar dinero con las redes sociales específicamente con un tiktok sabemos que casi todo el mundo tiene redes sociales ya sea facebook youtube twitter tiktok y consume esos contenidos pero generalmente la mayoría de las personas no saben que pueden generar dinero con este tipo de contenido entonces hoy le traemos un proyecto bastante interesante yo en lo personal he perdido mucho tiempo con algunas plataformas algunas aplicaciones que se promocionan mayormente por youtube facebook que prometen darte ingresos por ver vídeos ya sea de youtube ya sea desde facebook y son fake no pagan yo he perdido tiempo con plataformas así pero esta plataforma o proyecto que le quiero presentar en el día de hoy es 100% real es una compañía o ni media group que es una compañía que nace de la unión de cuatro de las empresas de publicidad más importante del mundo y nace en el año 1986 en nueva york en la calle merson donde están verdad la mayoría de las empresas de publicidad más importante ya es una compañía sólida y que tiene presencia en más de 70 países ya que no estamos hablando aquí verdad ni inventando cosas estamos hablando con pruebas estamos hablando con evidencia esto es una compañía multinacional entonces vamos a ver la compañía la compañía encargada de reclutarnos y de pagar nos se llama cacao talk que es una subsidiaria de unicom o sea un y media con y media group y es uno de los cuatro principales medios de publicidad en el mundo y también trabaja en estrecha colaboración con plataformas sociales como facebook twitter youtube entre otras plataformas entonces cacao talk está en la plataforma con la cual nosotros vamos a estar trabajando y a través de la cual vamos a estar generando ingresos vamos a ver estas son algunas de las marcas patrocinadoras de cacao talk son marcas reconocidas a nivel mundial y estas son de las cosas que nos dan confianza a la hora de nosotros trabajar con una compañía cuál es el background que tiene ya uno se da cuenta que no es una compañía fantasma no es algo volátil no es algo fake como algunas de esas compañías con la que yo me he encontrado que prometen muy buena ganancia de hecho prometen muy buena ganancia muy buenos ingresos pero a la hora de usted ir a cobrar esos ingresos bueno una vez en una ocasión me pasó me pedían 30 referidos y un monto mínimo no recuerdo eran como de mil dólares que me pedía para yo poder retirar ese dinero entonces también tenía que tener 30 referidos y cuando yo a mucho sacrificio logré los requisitos de los 30 referidos y la cantidad mínima de retiro cuando fui a retirar el dinero o mayormente o mejor dicho cuando fui a iniciar la sección a iniciar sesión en la aplicación para verla loguearme para retirar el dinero me decía que la contraseña era incorrecta y era la misma contraseña que yo había usado desde que habían instalado la aplicación perdí mi tiempo y esa es una de las tantas veces que yo perdí tiempo con aplicaciones falsas que prometen darte dinero por ver vídeos y al fin no te pagan pero bueno entonces cuando vemos una empresa como ésta por ejemplo que tiene patrocinadores sólidos vamos a ver otros más ahí tenemos toyota samsung son patrocinadores conocidos a nivel mundial estos son los patrocinadores que patrocina esta empresa cuando uno ve esto a uno le da confianza de trabajar y tú sabes que no te están estafando que no te van a estafar que no están jugando con tu tiempo porque porque se habla de un proyecto serio ahí tenemos más patrocinadores como le dije todos esos son compañías conocidas a nivel mundial entonces que es cacao talk vamos a ver realmente de que se encarga esta empresa cacao top tiene más de 10.000 empresas asociadas en facebook youtube y tick tock y otras plataformas también y actualmente está reclutando agentes de américa del sur y el caribe para ayudar a los propietarios de negocios oiga bien oiga cómo funciona esto para ayudar a los propietarios de negocios y celebridades a promover sus vídeos en las plataformas sociales como facebook youtube tick tock entre otros son más plataformas con fines de atraer más público y general más likes y seguidores a sus vídeos entonces son compañías famosas celebridades que se encargan de contratar los servicios de cacao talk para que para atraer público para atraer personas para que más personas vean su marca vean su producto vean su vídeo le genere like y le genere también seguidores como le dije las redes sociales son tendencias incluyendo tick tock de toque está revolucionando lo que son las redes sociales entonces cómo funciona esto por cada vídeo que genere like y seguidores la compañía le cobra a empresas o celebridades desde 1 a 5 usdt que eso que es usdt usdt es una moneda digital que tiene el mismo valor de un dólar entonces diríamos que por cada like por cada like y sea por cada vídeo que genere like y seguidores en tick tock la cual es la plataforma que estaremos usando la empresa genera desde 1 a 5 dólar entonces la empresa le paga a sus agentes que seríamos nosotros entre 1 y 2.3 dólares teniendo entendido que es usdt tiene el mismo valor del dólar entonces de 1 a 2.3 usdt por cada tarea completada y después el agente después que la gente haya adquirido su membresía que membresía bueno para nosotros formar parte de esta empresa tenemos que comprar una membresía ya le vamos a explicar cómo en qué consiste la membresía cuáles son los beneficios de la de adquirir una membresía y todo eso bueno aquí estamos hablando de la membresía la primera membresía que tenemos en la membresía 0 la membresía 0 es una membresía que la empresa se la regala a la gente por un período de 7 días para que la gente vaya relacionándose con el entorno de la aplicación que la gente va a ir viendo cómo se hacen las tareas cómo se hacen los vídeos sea como sé cuál es el procedimiento ahí nos vamos a ir relacionando con el entorno de la aplicación donde hacemos clic para cargar los vídeos donde hacemos clic verdad para darle me gusta cuál es el procedimiento cómo se envían los vídeos porque hay que tomar un screenshot luego yo voy a hacer otro vídeo tutorial para explicar todo el proceso entonces en este período de prueba son siete días gratuitos que la gente estará ganando como lo vemos aquí un dólar por cada vídeo que vea entonces la compañía le va a dar tres vídeos diarios a ese agente que tiene membresía 0 le va a dar tres vídeos diarios a un dólar sus ingresos diarios serán de tres dólares y en el tiempo gratuito que estaría viendo los vídeos que estaría trabajando el agente solamente va a generar 23 dólares de esos 23 dólares la compañía te permite hacer un retiro totalmente gratuito solamente de 10 dólares en el periodo que la gente esté como vía y pisero que es con la membresía gratuita entonces ya después de ahí tenemos la membresía vía y piú uno que cuesta 100 dólares ahí los vídeos no lo pagan a 1.3 1.3 dólares nos dan los mismos tres vídeos diarios ingresos diarios serían 3.9 dólares ingresos mensuales serían 117 dólares y ingresos anual serían mil 404 dólares que es el tiempo que dura la membresía un año ya la membresía de vía y piú uno en adelante dura 365 días o sea un año completo entonces qué ventaja tenemos de comprar una membresía bueno primera ventaja que ya con una membresía tenemos como le dije 365 días para generar dinero otra ventaja que ya inmediatamente usted compra una membresía el primer mes usted va a generar 117 o sea que el primer mes usted va a recuperar su inversión que fueron inicialmente de 100 dólares y ya tiene 11 meses prácticamente un año completo para solamente recibir los beneficios que el total son 1.404 dólares imagínese usted invertir 100 dólares y obtener beneficios de 1.400 dólares esto es increíble solamente por ver tres vídeos al día y esos vídeos eso no le toma más usted más de cinco minutos después yo voy a hacer otro vídeo explicando cómo se cómo se hacen cómo se hace la tarea le llamamos tarea porque hay que ver el vídeo darle like darle a seguir tomar un screenshot y enviar el screenshot a producción para que ellos verifiquen que usted lo hizo bien que se suscribió que le dio me gusta para entonces ello para que entonces ellos puedan pagarle usualmente eso se le paga de una vez entonces en la membresía vip 2 nos cuesta 300 dólares nos pagan los vídeos a 1.5 nos dan 8 vídeos diarios son 12 dólares al día que genera esa membresía mensual son 360 dólares usted ve usted invirtió 300 en el mes primer mes ya tiene 360 dólares y al año que es lo que dura toda la membresía de vip 1 en adelante le va a generar 4320 dólares creo que es un buen negocio invertir 300 y sacar al año 4320 vip 3 nos cuesta 800 1.9 por vídeo 18 vídeos diarios son 34.2 dólares al día al mes tenemos mil 26 dólares y al año tenemos 12 mil 312 dólares 12 mil 312 dólares y así sucesivamente ya la más la más cara es la vip 5 tiene un costo de 3 mil dólares los vídeos los paga 2.3 tenemos 60 vídeos diarios que eso nos genera 138 dólares por día ya al mes nos da 4 mil 140 dólares y al tiempo final cuando la membresía expira sea al año ya tendremos ahorrado o recaudado 49 mil 680 dólares o sea estos son los beneficios de comprar una membresía otro beneficio de comprar una membresía que el vip 0 no puede referir entonces ya del vip 1 en adelante usted puede referir más personas y puede ganar comisión también por las personas que usted refiere o sea por sus referidos entonces aquí vamos a ver los pasos cómo se crea la cuenta si vemos aquí la rayita está en sign up que es registrarse aquí usted va a poner un nombre de usuario puede ser por ejemplo money maker 05 un ejemplo cualquier nombre de usuario que usted quiera poner aquí te va a poner su número de teléfono aquí usted va a crear una contraseña preferiblemente que tenga letras y números posiblemente sea preferiblemente una letra mayúscula minúscula y números para que no de error aquí tenemos va a confirmar la contraseña y de aquí te va a poner su código de referido eso es todo le da a registrarse inmediatamente su cuenta va a ser creada 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 exitosamente entonces luego que usted haya creado su cuenta se va aquí a sign in se va a sign in a ensign in aquí usted va a ingresar solamente con su número de teléfono su número de teléfono y la contraseña que hizo repito número de teléfono y contraseña entonces aquí antes de darle a login usted le va a dar aquí a descargar la app para que para que tenga la aplicación en su celular entonces antes de rey de iniciar sección antes de iniciar sección usted le da aquí descarga la app le va a salir esta misma ventana que le está saliendo aquí le va a salir en su celular en la app y usted entonces ahí se loguea preguntas ahí tengo algunas posibles preguntas que algunos de ustedes puedan hacer cuánto dinero puedo generar diario eso va a depender del paquete que usted compre ya explicamos verdad si compra vip 1 vip 2 vip 3 o se va a depender de qué paquete usted compre cómo retiro mi dinero eso es una pregunta importante para retirar el dinero se hace a través de una billetera electrónica por ejemplo yo uso bailar en la descripción del vídeo le voy a dejar el enlace para que pueda acceder a bailar si crearse una billetera eso es fácil se hace rápido entonces nosotros usamos bailar y a través de esa wallet de esa billetera pues nosotros copiamos el link de nuestra billetera y el dinero que generemos en la aplicación a partir de 10 dólares se manda a nuestra billetera ya de ahí de nuestra billetera pues lo podemos retirar a través de paypal o nuestra cuenta bancaria cuando según 6 siguiente pregunta cuántas veces a la semana puedo retirar todos los días es un retiro por día yo he estado en algunas aplicaciones bueno de hecho piramidal piramidales que solamente te permiten un retiro a la semana yo estaba en una que me permitían solamente retirar los lunes y otra que me permitía retirar los viernes porque porque son aplicaciones piramidales que tienen pensado un día liquidarse con tu dinero sabe que todo eso todas esas plataformas piramidales como tele free y otras es porque están pensando un día liquidarse con tu dinero pero esta es una como le dije esto es una empresa 100 paga 100% ya yo he retirado varias veces y esto es una empresa real legal legal me entiendes aquí no hay ningún tipo de problema entonces aquí se puede hacer se puede retirar el dinero todos los días un retiro por día cuál es el mínimo de retiro son 10 dólares no menos de ahí ya si usted tiene más de 10 dólares puede retirar lo que sea me parece que el monto máximo son 5 mil dólares el monto máximo pero bueno ya el mínimo de retiro son 10 dólares entonces si ya hemos llegado al fin del vídeo muchas gracias por ver el vídeo cualquier pregunta puede dejarme la en la en la caja de comentarios en la descripción del vídeo le estaré dejando mi link de referido para que usted entre y se cree su cuenta le estaré dejando también un link de un grupo de whatsapp que tenemos se llama money maker para que cualquier pregunta cualquier información extra adicional que usted quiera tener con respecto a este proyecto pues usted pueda comunicarse con nosotros y ahí le vamos a asistir le voy a dejar también el link para que descargue la aplicación de vainas directamente así que cualquier pregunta me la deja en la caja de comentarios no se olvide suscribirse para que le lleguen las notificaciones cada vez que subamos un vídeo suscríbase active la campanita porque vamos a seguir subiendo contenido como este más adelante viene un vídeo de cómo hacer las tareas cómo ver los vídeos cómo enviar los vídeos a la plataforma y después haré un otro vídeo de cómo retirar tu dinero de la plataforma así que muchas gracias y no olvides suscribirse y